¡Hola chicos! ¡Ay qué raro se me hace hablar en español! Os explico, mi canal en verdad es todo en inglés porque quiero que mi información llegue a más gente, solo es que pienso que el tema sobre el que voy a hablar hoy es algo que afecta solo a la comunidad hispanohablante y por eso he decidido hacer este vídeo en español pero con subtítulos en inglés para que mis otros suscriptores, que la mayoría son de América del Norte, me sigan entendiendo. ¡Vamos allá! El tema de hoy es algo que me ha estado molestando hace ya mucho tiempo y es este canal muy conocido no solo en España sino que también en Latinoamérica llamado CYP Mascotas. La persona a la que le pertenece este canal es un veterinario llamado Antonio Rodríguez y hace vídeos sobre muchos animales pero ha hecho muchos sobre roedores y pues quiero hablar sobre este hombre porque lo que está haciendo en sus vídeos es dar información incorrecta que puede acabar dañando a muchas vidas de otros roedores. Antes de empezar quiero aclarar que la intención de este vídeo no es echarle hate a Antonio Rodríguez sino simplemente quiero explicar qué es lo malo que está pasando aquí para informar a otra gente sobre los cuidados correctos de estos animales. Entonces el primer vídeo que vamos a ver es sobre hámsters, la preparación del hábitat. Lo primero y más importante es la jaula. ¿Qué tipo de jaula necesitamos? Pues aquí veis una. Casi todas las tiendas de animales tienen jaulas para hámster. Aquí os doy un consejo. Cualquier jaula para hámster que os encontréis en una tienda para animales no va a ser apta. Es importante que tenga un túnel como el que estáis viendo aquí porque a ellos les encanta meterse por galería. Son parecidos a los ratones en ese aspecto. Ellos se meten por debajo de la tierra y acumulan, tienen despensas en las que van a acumular toda la comida que van recopilando. Lo que está diciendo sobre que en la naturaleza hace túneles, etcétera, es correcto. Lo que no es correcto es que en estas jaulas necesite un túnel, un tubo así de plástico pequeño, donde la suciedad se acumula y se vuelve todo muy húmedo, no es lo mismo que en la naturaleza. Otro factor importante y que seguro que todos habéis visto es la ruleta. Veréis, las ruletas últimamente se están fabricando sin huecos. Quizás algunos recordáis que antiguamente estas ruletas llevaban travesaños, llevaban peldaños y los animales podían meter la pata entre ellas y quedarse atrapados. Pues bien, las mejores ruletas son estas, en las que, como veis, el animalito no puede meter la pata en ningún sitio. Vale, estoy súper feliz que haya mencionado esto, porque al menos aquí está previniendo que la gente salga ahí y se compre una rueda que les acabe haciendo daño a sus pies. Lo único que no está diciendo aquí es que esta rueda es demasiado pequeña. Para un hámster ruso pequeño mínimo 20 centímetros de diámetro y para un hámster sirio 30 centímetros o más sí o sí. Y la razón es que cuando un hámster corre en una rueda demasiado pequeña se acaba haciendo daño en la espalda porque se le curva así. Entonces mucha gente se pregunta ¿y por qué siguen corriendo? Es porque les encanta una rueda y porque son animales muy activos que necesitan correr. Especialmente cuando están en una jola así de pequeña van a utilizar la rueda aún más y entonces darles una rueda tan pequeña les puede acabar perjudicando muchísimo. El segundo paso es explicaros un poco las medidas de la jaula. Aquí veis los hámster no necesitan una jaula demasiado grande porque ellos son animales pequeños. Es interesante que los podamos sacar por casa para que hagan deporte pero su jaula está bien más o menos con las medidas que veis aquí. Más o menos de unos 40 por 30 o 50 por 40. No necesitamos tampoco ya os digo jaulas demasiado grandes sobre todo si los podemos sacar a hacer deporte por casa. Por favor debemos parar de pensar que los hámsters sólo por ser animales pequeños pueden vivir en jaulas pequeñas. El mínimo de una jaula debe ser 100 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Estas medidas están basadas en un estudio que yo me miré si entendéis bien el inglés podéis pasaros a ver ese vídeo donde vieron que en la naturaleza el espacio más grande fue de dos metros y el más pequeño fue de un metro. Digamos que un metro de largo ya es lo más pequeño en lo que deberían vivir. Entonces mucha gente a mí me dice pero los hámsters de hoy en día están domesticados. Ya no están acostumbrados a la naturaleza. Casi. Y es que la verdad es que los hámsters no han sido domesticados hace mucho tiempo. Digamos que al final los hámsters que tenemos nosotros como mascotas necesitan muchísimo más espacio de lo que les estamos dando. El suelo de la jaula es importante que esté con un material apto para ellos. Nosotros recomendamos papel de periódico prensado. Es muy fácil, lo vamos a vertir. Seguro que ya lo habéis visto en otros capítulos porque es el sustrato que más nos gusta para casi todo tipo de animales. ¿Qué más nos gusta? Porque nos pagan. A ver, si os miráis sus vídeos es muy obvio que la marca esta Kunipik les está pagando para que él enseñe en su canal sus productos para que gente compre de esa marca. Es verdad que esto se puede utilizar para algunos tipos de animales. Pero en el caso de hámsters no es apto para ellos ya que, como él mismo ya ha explicado antes, les gusta hacer túneles. ¿Cómo van a hacer túneles en un material que no puede aguantar túneles porque acaba colapsando? Y además está poniendo muy poco. Para los hámsters necesitáis al menos 25 centímetros de sustrato. En donde seguramente os estáis preguntando ¿qué tipo de sustrato debería utilizar? Y pues se debe utilizar virutas de madera. Entonces hay mucha gente que ahí me dice que el sustrato de madera es tóxico. Y es verdad que hay tipos de madera que son tóxicos, pero también hay tipos de madera que no los son. Así que os voy a dejar aquí una lista para que os la podáis mirar. Pero yo prefiero utilizar las virutas de madera porque son un sustrato donde los hámsters de verdad pueden hacer túneles. Y bueno, estamos hablando un montón de hámsters, pero nos faltan lo más importante que son los hámsters. Los vamos a poner en su nueva jaulita. Los manejaremos muy suave para que no se nos asusten. Los hámsters son animales muy gregarios. A ellos les encanta convivir todos juntos. Son roedores y hacen grandes colonias, grandes manadas, por así decirlo, en la naturaleza. ¿Perdona? ¿Cómo que son animales gregarios? O sea, esto es ya información básica que los hámsters son animales solitarios. Es verdad que los hámsters rusos como estos pueden vivir en grupos, pero no significa que deben. Siguen siendo animales muy territoriales y que entre sí pueden llegar a ser súper agresivos y hasta se pueden matar. Siempre iremos con mucha delicadeza. Veis que ellos enseguida empiezan a trepar. Y por eso las jaulas con barrotes son muy peligrosas, porque los hámsters las trepan. Pero los hámsters en verdad no son animales que saben escalar bien. En la naturaleza solo viven en el suelo. Entonces cuando les damos jaulas así con barrotes puede pasar que lo escalan y se tiran y se pueden hacer mucho daño. Yo recomiendo jaulas tipo peceras. Y hay mucha gente que entonces me dice, pero eso atrapa mucha humedad. Pero es un animal tan pequeño que en una jaula grande de vidrio no va a crear bastante humedad para que le pueda afectar al sistema respiratorio. A ellos les gusta salir por la noche, cuando nadie les ve y cuando se sienten más seguros. Es muy común que empiezan por la noche o ir en la jaula, tratamos de dormir y el taca, 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 de que están corriendo en la rueda de la jaula. Pues bien, no os desesperéis porque es que a ellos les gusta tener actividad por la noche. Él mismo dice, pues eso, que son animales nocturnos. Y por eso también se necesita una jaula tan grande. Porque las horas en las que va a estar más activo va a ser como a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana no creo que nadie vaya a estar ahí observando a su hámster corriendo en el recinto. Digamos que si quieres que tu hámster de verdad tenga su ejercicio y el espacio que necesita, no puedes tener una jaula pequeña y después despertarlo durante el día para meterlo en un recinto. Este es otro vídeo sobre hámsters que cuando lo vi, o sea, uff, flipé. Como sabéis, nos veis aquí preparados con guantes porque vamos a limpiar la jaula del hámster de Edna. ¿Cómo se llama el hámster? Esto es lo primero. Muy bien. Pues, ¿cada cuánto limpias la jaula, Edna? Dos veces por semana. Fenomenal. Quizás dos veces por semana ya es más que suficiente. Con una vez por semana también estaría muy bien. Los hámsters se orientan por el olor. Y cuando su hábitat no huele a ellos, se estresan muchísimo. Y lo último que debes hacer es limpiarles dos veces a la semana. O sea, hasta ya una vez al mes es demasiado. Veo que Claudia tiene varios hijitos. Espera, espera, espera. O sea, esta chica no solo limpia dos veces a la semana la jaula de su hámster. No, no. Limpia dos veces a la semana la jaula de su hámster con crías. Y, bueno, os vamos a enseñar un truquito en este caso. Como Claudia, la hámstercita de Edna, tiene crías, pues, ¿cómo hacerlo cuando tienen crías? Y tenemos que hacer el cambio de jaula que quizás es un poco el momento más aparatoso de todos los que se nos pueden plantear. Bueno, ¿qué cosas tenemos aquí? ¿Perdón? O sea, ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? Ese hámster... Es que ya lo podéis ver. Más estresado y no nace. O sea, que... Pero, por favor. Por favor. Pobre bicho. Copilla un poco de heno y se lo ponemos para que esté a gusto mientras y que se pueda ir haciendo el nido. Lo que vamos a hacer ya es cambiar. Bueno, si voy a intentar... Aquí veis que tiene los cachorritos ya juntos. Pues los vamos a coger con un poco de material de nido. Tío, de verdad no me parece normal lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, qué estresada está. Bueno, al final este vídeo no ha sido un tutorial de cómo limpiar la jaula de tu hámster, sino un tutorial de cómo no cuidar a un hámster con crías. Porque, o sea, flipo. Vamos a mirar este vídeo que se llama Hámsters. El primer día en casa. Me he traído para casa un grupo de hámster y os voy a enseñar cómo prepararles la jaula ideal. La verdad que los hámster necesitan espacios más o menos reducidos. Si solo vais a tener uno, con una jaulita más o menos de 30 por 20, es suficiente. Pero a mí me encantan y me he traído un montonazo. Hay una cosa importante también para su refugio, que es un sustrato o cama que se llama Sweet Dreams. Y hay dos tipos distintos que podéis utilizar. Bien en forma de celulosa, que ellos van a acabar rollendo y haciendo sonido, o bien en forma de algodón. A ver, dos cosas. Primero, el de papel. Totalmente pérdida de dinero. Porque el papel que está vendiendo esta marca Sweet Dreams, al final es papel de váter que cogen y lo rompen a tiras, lo meten en una bolsa y lo venden para no sé cuántos euros. Y después, mira, así ganan de dinero. Así que, mira, haced lo que queráis con vuestro dinero, pero ¿por qué perder dinero si os lo podéis quitar para compraros una buena jaula? Bueno, el algodón. Por favor, no. Ya sé que parece una muy buena idea porque parece suave, parece el material perfecto para sus nidos, pero no. Es súper malo y puede hasta acabar matando a tu hámster. Porque las tiras y los hilos del algodón se les puede quedar en los dientes encallados o en la boquita, porque ya sabéis que se lo meten todo en el moflete. O se les puede quedar alrededor de las patitas. O sea, es súper peligroso y hay muchas historias de hámsters muriendo por el algodón. Lo que me parece muy raro es que ninguno de los últimos vídeos ha mencionado que los hámsters necesitan arena. Sí o sí necesitan arena. Lo utilizan para que su pelaje no quede como demasiado aceitoso y al final es como un baño para ellos. Vale, estoy editando el vídeo ahora mismo y ¿os acordáis cuando dije que me parecía un poco raro que Antonio Rodríguez no estaba diciendo que los hámsters necesitan arena? Bueno, pues YouTube ha decidido recomendarme este vídeo en el que explica cómo ayudar a tu hámster a lavarse. Y al principio pensaba, uy no, por favor, espero que no sea algún vídeo donde te explica que lo metas en agua porque eso también les estresa mucho. Pero no, es aún peor. Clico el vídeo y va y se pone a explicar que, obviamente, de la marca Kunipik, como no, deberías utilizar un champú en seco. O sea, como unos polvos. Pero eso puede llegar a ser súper tóxico. Especialmente ya que los hámsters se limpian solos, o sea, se lo pones en el pelaje y después más tarde va y se limpia, se lo mete en la boca o en los ojos y entonces ¿qué? En el vídeo mismo él dice... Teniendo cuidado de que no entre en los ojos... O sea, por favor, no sé, es que... Sigamos con el resto del vídeo. Vale, ahora que nos hemos acabado de ver este vídeo, vamos a ir a uno sobre ratas. Y vamos a ver qué nos explica ahí. Entonces, Edna, que seguro que la conocéis porque hemos grabado algún vídeo de que también tiene conejitos en casa, pues ahora, recientemente, tiene una ratita. Uy, tiene una ratita. Es que me parece muy raro. O sea, los vídeos sobre animales solitarios se compra un grupo de tres. Pero aquí hablamos sobre ratas, un animal extremadamente social que necesita compañía sí o sí y te presentan aquí con una rata. Así que, ¿dónde la tienes? ¿Dónde vive en casa? No necesita un espacio demasiado grande, es más o menos así. Perfecto. ¡Perdona! Todos estos roedores corretean mucho, tienen muchísima energía, necesitan mucho espacio. ¿Y qué hay dentro de su jaula? ¿Qué es lo que le tienes puesto? ¿Qué necesitan? Bueno, de comer, come heno y por la noche también le pongo su comida. Perfecto. A ver, primero, las ratas no pueden digerir el heno. Ya sé que después explica que después también le pones su comida para ratas. Pero igualmente no debería decir le pongo heno como comida porque no pueden digerir el heno. Y a ellas les gusta mucho meterse en sitios a dormir. ¿Tú qué le tienes puesto? Una casita. Ajá, fenomenal. Las ratas, al contrario de los hámsters, necesitan mucha altura, les encanta escalar, son súper inteligentes, son súper ágiles y para eso tienen su cola, para balancearse. Entonces a ellos lo que les encanta es que les pongan hamacas de su tamaño, especialmente en la parte de arriba de la jaula, para que puedan dormir ahí. ¿Y qué más nos queda decir? Bueno, pues juegos, no sé... Bueno, en casa cuando la sueltas tienes que tener cuidado, se suele escapar. ¿Cómo haces con ella? Bueno, no la acostumbro a soltar demasiado porque tengo miedo que se me escape y se meta por algún sitio. Si no tenéis posibilidad de soltar a vuestras ratas, al menos en un espacio cerrado, no os compréis ratas. Lo que me parece raro es que este es el único vídeo que he encontrado sobre el cuidado y el hábitat donde deberían vivir las ratas. Digamos que al final, este es el único vídeo donde te da información, pero ¿qué información te está dando este vídeo? Te está dando la información de que las puedes mantener solas, que no es verdad. No necesitan mucho espacio, que no es verdad. No necesitas sacarlas y eso tampoco es verdad. Este próximo vídeo es sobre los gerbos, así que vamos a ver. Son gerbos, chicos, son gerbos. Una mascota súper buena y que aprenden a vivir muy bien en colonias. Aquí es verdad lo que está diciendo. Estos sí que son animales gregarios y debes mantenerlos en grupos. Pues siempre el suelo, el naturliter de papel. Ya sabéis que está hecho a base de papel de periódico. Ponemos más o menos un par de dedos y es el sustrato ideal. Siempre el suelo, siempre, otra vez. Es que habla del naturliter este de papel de cunipic como si fuera lo que siempre vas a necesitar. Y no es verdad. Cada animal necesita un cuidado diferente. Los gerbos, igual que los hámsters, les encanta hacer túneles. Así que otra vez, utilizad virutas de madera. Los gerbos son animales que habitan zonas semidesérticas. A ver, una cosa que en ningún momento va a mencionar en el vídeo es que necesitan arena. Les encanta la arena, no solo para limpiarse, sino porque es parte de su habitad natural. Lo que me parece raro es que él mismo dice que viven en zonas desérticas, pero que a partir de ahí, en lugar de utilizar la lógica y pensarse, a lo mejor necesitan arena... No, naturliter, porque nos pagan para ello. Sabemos que se alimentan bastante de insectos. Les podéis proporcionar gusanitos de la harina, aunque si os da un poco de pena alimentarlos... Bueno, los grillos y los saltamontes les encantan también. Pero si os da pena alimentar, que yo lo entiendo, un buen sustituto puede ser trocitos de queso fresco de Burgos. No, no y no. O sea, por favor. Sí, seguro que un gerbo ahí, correteando en la naturaleza, se encuentra de repente en el suelo un trozo de queso de Burgos. Venga ya. Si no le vas a dar a tu gerbo los insectos necesarios para completar su alimentación, no os compréis gerbos. ¿Tan fácil es? Vamos a poner la tapa de la jaula. La jaula, como veis, va a constar de dos pisos. Es una jaula estándar, siempre lo más grande que os podáis permitir. A ver, él lo que me parece raro, que no menciona aquí, es que los gerbos de verdad es que es muy difícil mantenerlos en jaulas de plástico, porque los gerbos lo roen todo. O sea, hay muchas historias de gente, pues eso, comprándose jaulas así de malas, y después se les escapan los gerbos porque se comen el plástico. El mejor tamaño que le puedes dar a una pareja de gerbos es una jaula que mide 120 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Y por eso también debe ser en plan pecera, porque necesitan muchísimo sustrato. Vale, y por último, para que no se nos alargue demasiado este vídeo, nos vamos a mirar uno que ha hecho sobre conejos. Entonces, la jaula ya está montada. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, echar todo el sustrato, llenar la jaula de suelo, y vamos a coger los conejitos muy despacito y los pondremos de uno en uno en su nueva jaula. Y se van a hacer a su nuevo espacio. Los conejos necesitan mucho deporte, necesitan correr mucho, saltar. Yo lo que os recomiendo es estas cosas para perros, que también son bastante altos para que los conejos no salten por encima, y además tendrán el suficiente espacio para estar juntos. Lo siguiente, vamos a poner agua fresca y limpia en el bebedero. Lo que me gusta de este vídeo es que primero tienen los conejos en un grupo, y también lo que me gusta es que en lugar de darles la típica botella con bolita al final que solemos dar a nuestros roedores, aquí les da un bol. Y es que los conejos beben muchísimo. Digamos que muchas veces cuando les damos solo una botella con esa bolita, acaban siempre estando en un estado de deshidratación. Les vamos a poner el heno. Seremos generosos en esta acción, ya que el heno no solo le vale como alimento, sino que también es su escondite preferido. Y es verdad que aquí es muy importante que tengan heno disponible 24-7. El vídeo, en general bien, solo es que lo de la jaula, no. Hay muchísimos más vídeos sobre los que podría hablar, pero si no estaríamos aquí hablando más de una hora, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas, y si veis que estáis cometiendo algún fallo que se ha podido ver en estos vídeos, que mejoréis vuestro cuidado. Y solo os quiero recordar que no pasa nada hacer fallos mientras aprendamos de ellos y mejoremos nuestra actitud. Muchas gracias por ver el vídeo entero. Si estáis interesados en ver contenido parecido a este, y amáis a los animales tanto como los amo yo, espero que me dejéis un like y que os suscribáis a mi canal. Con esto ya se ha acabado el vídeo, así que os veré la semana que viene, pero esta vez en inglés. Bye! Chau!